¿Qué tal amigos de Once? Qué gusto saludarlos. Sean los volvió a caer en patio ajeno en esta ocasión con un marcador en contra de 3x0 ante Pumas. Un equipo que sigue sin perder en esta competencia y se mantiene como el único invicto del Guardianes 2020. Por su parte, bueno, Pablo Guede mencionó en conferencia de prensa que todavía no ha encontrado la fórmula para hacer que su equipo sea consistente, que sea regular tanto de local como de visitante. Y bueno, pero trabajan en ello para conseguirlo en un futuro a base, por supuesto, de trabajo y esfuerzo. La siguiente semana reciben a Rayados de Monterrey. Sin duda será un duelo bastante complicado por el conjunto fronterizo, pero será una prueba para ver bueno también de qué están hechos de cara a lo que es la final de la Copa MX. Estemos al pendiente de toda la información que trascienda de Cholos a través de las plataformas de 11diario y 11diario.com.